Ahora, en esta etapa, Nicolás, nosotros recibimos cerca a 50.000 visitantes, ya sea en este caso entre locales, nacionales e internacionales. Estamos enlazados ahora vía Zoom con el gobernador de Guanuco, el señor Antonio Pulgar Lucas, que también están a la espera de la llegada de miles de turistas por la Semana Santa. Gobernador, muy buenos días. Sí, Nicolás, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio que me brindas. Un saludo cordial a todo el Perú entero y al mundo que nos está mirando en estos momentos. ¿Qué es lo que, o sea, cuál es la expectativa que tienen ustedes? Porque además ya se tiene que haber empezado a sentir. Hay mucha gente que por Semana Santa se mueve incluso desde el fin de semana anterior. Entiendo que esto ya está pasando también en Guanuco, ¿no? Sí, no hay que olvidar, Nicolás, Guanuco es una región acogedora en principio. Nosotros tenemos el reconocimiento internacional del sello de Sextrade. No olvidemos que hemos sido reconocidos en esta última etapa por el parque, el segundo lugar a nivel del mundo, por el Parque Nacional de Turismo Sostenible a nivel mundial. Entonces, ese es un tema que hay que resaltarlo. Ahora, en esta etapa, Nicolás, nosotros recibimos cerca a 50 mil visitantes, ya sea en este caso entre locales, nacionales e internacionales. Entonces, para nosotros la Semana Santa es una festividad muy importante. No olvidemos que llevamos la vía cruces al extremo, ¿no? Tenemos un circuito muy similar a esos hechos que pasaron hace tiempo en la vía cruces netamente de Cristo. En ese sentido, lo que yo debo informar, que directamente se lleva a cabo, por ejemplo, es una vía cruces donde lo clavan directamente, en este caso, al actor que es Antonio Robles, que es crucificado, que eso ha sido reconocido a nivel mundial. Ahora, en ese sentido también lo que debo informarte es que, por ejemplo, tenemos lo más maravilloso que tenemos básicamente lo que es la gastronomía, los lugares turísticos, tenemos más de 21 lugares turísticos. Entonces, lo que nosotros esperamos a todos los visitantes, ya que en estos momentos están viniendo durante todos los días, y de hecho, tenemos una gran sorpresa para cada uno de los visitantes desde que llegan al aeropuerto, o en este caso, pues, en las agencias que vienen, pues, de vía terrestre. Ahora, si uno va a Huánuco, porque yo creo que hay que promover que los peruanos visitemos en primer lugar nuestro país, es sorprendente lo que ocurre, pero hay mucha gente que conoce Miami, que ha ido a Disney, que conoce Madrid, pero que no conoce su propio país. Hay gente que sorprendentemente, es decir, ha viajado a Miami, pero no ha ido a Machu Picchu, o no conoce Huánuco, o no conoce Ayacucho, o no conoce Arequipa. Entonces, yo creo que hay que promover que los peruanos comencemos por visitar nuestro propio país, ¿no? Pero hay muchísima gente que nos está viendo y escuchando, gobernador. ¿Por qué tendría que ir uno a Huánuco? ¿Qué cosa es lo que uno encuentra en Huánuco? Es que es cierto, Nicolás, lo que siempre es, a veces, se promociona mucho estos países internacionales. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de salir a distintos países del mundo, no tienen nada que quitar al mundo entero, por ejemplo, lo que tiene el Perú. Y en este caso, voy a tener que manifestar de muchas riquezas que tenemos en diversas regiones, en la diversidad de regiones que tenemos en nuestro país. Igual, Huánuco, es uno de estos lugares. Cuando tú conoces su clima espectacular, porque vas a llegar y no te vas a querer regresar al lugar de origen que estás visitando. Los lugares turísticos, tenemos la Bella Durmiente, tenemos la Cueva de la Lechuza, la Laguna de los Milagros. Tenemos una cantidad de lugares turísticos que, en efecto, en su momento hemos tenido muchas dificultades, por ejemplo, en el tema, netamente, por ejemplo, para llegar a Tingo María, que ya se está rehabilitando el tema del aeropuerto, que es un tema que nos preocupa a nosotros. No hay que olvidar, Nicolás, que el día 21 de septiembre empieza la Expo Amazónica, que es hasta el día 24, donde es la unión netamente de todas las regiones amazónicas en Huánuco, en Tingo María. Sin embargo, no van a participar solamente de las regiones amazónicas, que somos más del 63% a nivel nacional. Van a participar todas las regiones del país. Yo he tenido comunicación con mis pares, básicamente, de diversas regiones del país. Ellos van a venir con sus productos, porque lo que nosotros queremos es exponer al mundo entero lo que nosotros tenemos, como país, como región. Netamente, por ejemplo, esas cadenas productivas que se están llevando en un proceso lento, pero que hoy estamos haciendo un proceso verdadero de la reactivación económica. No olvidemos que la pandemia nos ha golpeado enormemente, pero hoy lo que buscamos es ese real proceso de la reactivación económica. Y necesitamos la participación netamente del hombre del campo, que al final de cuentas poco interés se ha puesto, por ejemplo, en estos procesos de inversión pública, inclusive. Ahora, estamos viendo, mientras conversamos, gobernador, todos los destinos turísticos maravillosos que tiene Huánuco, porque además tiene una ubicación geográfica privilegiada, ¿no? Privilegiada. Sí. Yo considero, Nicolás, que tengas la oportunidad de visitarnos Huánuco, y la verdad, nosotros de que hemos iniciado la gestión, por ejemplo, estamos haciendo una exposición de Huánuco para el mundo, que es el proyecto de Huánuco para el mundo, donde básicamente vamos a recuperar nuestros lugares netamente turísticos, que tener que ponerlos en valor. Entonces, el tema turístico es para nosotros es un tema importantísimo, porque nosotros vivimos de la agricultura, y el turismo sería un ingreso fundamental, por ejemplo, hacia nuestra mejora de la economía, netamente que tanto necesitamos nosotros los huánuqueños. Claro. Ahora, hay un antepasado mío huánuqueño que participó en el proceso de la independencia. Ahí voy a escarbar un poco sobre su historia. O sea, mi familia es del callejón de Huayla, pero hubo una parte de la familia que se fue para Huánuco, ¿no? Y tuvo una participación muy activa en la guerra de la independencia. Por eso siento un afecto particular, ¿no? Y familiar, ¿no? Por Huánuco. Sí, nosotros tenemos muchos héroes básicamente en nuestra región de Huánuco, ¿no? Por ejemplo, el coronel Leóncio Prado Gutiérrez, ¿no? Que fue netamente un valor en definitivo que definió bastante en el tema del proceso de la guerra con Chive, ¿no? Claro. Pero bueno, gobernador, yo lo invito a que usted le dé un mensaje a la gente para que vaya a Huánuco. Aproveche usted este espacio, por favor. No, gracias Nicolás, aprovecho esta oportunidad para invitar al Perú entero, para invitar al mundo que hoy nos está viendo seguramente de distintos países para invitarles para que vengan y vean en escena, en escena real la crucifixión en este caso a Cristo. Es un tema impresionante que ha dado la vuelta al mundo entero. Vengan, conozcan una cantidad de diversidad de lugares turísticos, no olvidemos de Guadalucuantico María, estamos a dos horas, nos podemos trasladar rápidamente. Gobernador, acá me me escriben para pedirme que explique cómo es esto de la crucifixión en vivo, o sea, no es que los clavos le atraviesan las manos, ¿no? Efectivamente, eso es lo cierto, ¿no? Lo que sucede es que el actor, por ejemplo, es crucificado en vivo, o sea, en este caso le pasan el clavo directamente por la mano. el actor es Toño Robles que ha sido reconocido a nivel mundial, ¿no? Ahora, los golpes, por ejemplo, con el tema de los látigos son reales, no son un tema de repente de sonografía, sino son temas que se ve una vivencia real, ¿no? Pero esto debe ser muy fuerte, ¿no? 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 En definitivo, porque sabemos muy bien que en la pasión de Cristo que se dieron años atrás, él ha tenido que haber sido evacuado a la ciudad de Lima, ¿no? Porque lamentablemente había dañado básicamente muchos de sus, de sus, este, de, 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 había afectado prácticamente a sus extremidades, todo eso, ¿no? Y a sus articulaciones netamente en sus brazos. Y sin embargo lo vuelve a hacer, y sin embargo lo vuelve a hacer cada año. Sí, en efecto, es que hay una fe ahí marcada y estoy seguro lo que motiva bastante también es la visita que se tiene, pues, de, de una población que viene de distintos lugares del Perú, del mundo entero y, y seguro eso anima a tener una fortaleza, o sea, él netamente como, como en este caso actor principal. Bueno, gobernador, le agradezco mucho por esta comunicación y por esta, por transmitir a través nuestro esta invitación a la gente para que visiten Huánuco, ¿no? Y a que conozcan este lugar así maravilloso, ¿no? Yo como reportero he ido, he ido varias veces, lamentablemente no he ido de, de paseo que es lo que me ha quedado pendiente, he ido cuando era reportero no una, muchas veces, ¿no? A diferentes lugares de Huánuco, pero tengo pendiente el ir solo a disfrutar de la tierra maravillosa de Huánuco. Muchas gracias. No, te esperamos, Nicolás, yo creo de que estás en una semana larga, mañana mismo puedes chapar tu maleta, te vienes para Huánuco y te vamos a hacer un recibimiento maravilloso, ¿no? Y no solamente a ti, sino a todos los turistas que nos estén visitando. Muchas gracias, señor gobernador. A usted. Muy buenos días. Gracias.